En esta segunda píldora vamos a tratar los siguientes puntos. Por un lado, veremos qué es negociar y cómo se debe negociar. Analizaremos los puntos claves de una negociación o cuáles son los criterios que nosotros consideramos importantes. Y por último, veremos cuál es la estructura de una negociación, diferenciando dos partes. Por un lado, la negociación de condiciones comerciales y por otro lado, las negociaciones de actividad comercial. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué significa negociar? Pues bien, como ponen la definición que se ve en la pantalla, tratar un asunto entre dos o más partes para llegar a un acuerdo o solución, buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de cada uno, realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio. Bien, esta sería la definición, pero vamos a ir más allá. ¿Qué criterios consideramos o qué claves consideramos nosotros para que una negociación llegue a buen puerto? Bueno, por un lado, la clave de una negociación es la conversación y la concreción. Es decir, cuando nos orientamos con alguien a negociar, bien sea de una cadena de distribución o del sector ORECA, da lo mismo, siempre hay que dar propuestas claras, no nos podemos perder. La gente normalmente, igual que todos, incluyendo nosotros, no tenemos mucho tiempo. Entonces, nos gusta que las cosas estén claras y se pongan de una manera correcta. La comunicación verbal y no verbal. Es muy importante la empatía profesional. Al final, si uno deja un buen recuerdo sobre la cabeza de alguien, pues a lo mejor en un primer momento no se ha podido cerrar una buena negociación, no se ha podido negociar. Pero siempre, si hay un buen recuerdo o una buena empatía, pues bueno, siempre, seguramente, quede la posibilidad de volver a sentarse y tener nuevas oportunidades. En cuanto al análisis estratégico y el control de los números, son muy importantes. Cuando nos sentamos a negociar, no podemos ir con todo cerrado. Hay que tener un gran control de la empresa que gestionamos o de las cuentas que llevamos, porque en una negociación no está todo dicho, ni mucho menos. Entonces, siempre puede haber alteraciones, puede haber nuevas propuestas y tenemos que ser flexibles, tenemos que estar abiertos, pero para ello necesitamos tener un control absoluto de nuestros números. No sea que por falta de ese control, nos comprometamos a algo que luego nos pueda complicar la vida y nos haga perder dinero. La preparación es clave, entonces. No cabe la menor duda, porque encima no se tiene mucho tiempo. Las negociaciones suelen ser rápidas. Normalmente se trata de media hora, una hora, en el mejor de los casos. Siguiendo con esto, la capacidad de tomar decisiones. Bueno, estaría todo enlazado, ¿no? La capacidad de tomar decisiones. Evidentemente, si uno tiene los números claros, no pierde el control por la presión del momento y sabe cómo salir adelante ante unas nuevas propuestas y a la hora de flexibilizar los números. La resolución de necesidades, estudiar todas las posibilidades. Solo que una negociación eficaz, el acuerdo será beneficioso para todos y especialmente tenemos que buscar que sea beneficioso para nuestra empresa. Nunca estamos obligados a negociar nada. Los acuerdos a la fuerza son totalmente inadmisibles y establecer compromisos que no se pueden cumplir es inaceptable. No nos podemos comprometer bajo ningún concepto a algo que luego no podamos cumplir, bien sea en cuanto a la gestión de los pedidos, pero mucho más allá de los precios. Cualquier error en los precios, en los números, nos puede llevar a tener problemas financieros, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entonces, como habíamos dicho, con la estructura de negociación con la gran distribución. Vale, aquí hemos dicho que íbamos a tratar dos puntos. Por uno, la negociación de condiciones comerciales y por otro, la de la actividad comercial. Bien, comenzamos con la negociación de condiciones comerciales. Esto luego veremos, más adelante vamos a ver en la cuarta píldora, cómo afecta a la hora de elaborar nuestros precios, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta en una condición comercial? Bueno, por un lado está el alta del proveedor. Es el primer punto. Si no nos dan de alta, no podremos trabajar con nadie. La otra es tener clara cuál es el parque de artículos, es decir, con qué artículos vamos a trabajar con ese centro comercial, con esa cadena de distribución o con ese centro obreca. Definir la plantilla comercial y la plantilla logística. La plantilla comercial no deja de ser la plantilla de compras, es el documento en el cual se incluyen todas las condiciones que conlleva el contrato que se va a cerrar con esa empresa o con el proveedor, ¿de acuerdo? Y la plantilla logística, pues vende la parte logística. Condiciones de pago, que normalmente puede ser a un mes, pero hay que tenerlas claras, que uno tiene que echar sus números y estar muy claro de cuándo va a recibir ese dinero, porque si no le puede llevar o conllevar complicaciones. ¿Qué tarifas? Y luego, ¿qué descuentos se introducen en las facturas? Descuentos promocionales, descuentos logísticos, descuentos financieros, descuentos de tarjetas de firmación, descuentos atípicos. De esta parte los comentaremos más adelante y los analizaremos en algunos de los ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último, vamos a ver la parte de la noción de actividad comercial. Bueno, en esta parte se enocia la actividad comercial. Una vez que haya mostrado precios que vamos a vender, qué productos tenemos, pues bueno, ya se gestiona un calendario de ofertas, si son promociones estándar, si son acciones comerciales especiales, si son acciones public-promocionales, posicionamiento destacados. Y en base a todo ello, si son acciones de marketing mix, acciones de fidelización, ello conllevará luego también un cargo sobre las tarifas. Entonces hay que tener en cuenta que negociamos y siempre controlando muy, muy, muy bien nuestros números, ¿de acuerdo? No nos podemos meter en problemas por una mala gestión de nuestros números y de nuestros productos. Dicho esto, nos vemos en la próxima píldora.